A mí me han encomendado encabezar la pista al Cabildo de Canarias y ser el próximo alcalde de San Bartolomé de Nazán. No sé cómo voy a trabajar en los dos sitios a ver, el presidente del Cabildo y el presidente del Ayuntamiento de San Bartolomé de Nazán. Pero bueno, haremos lo que se pueda. Estamos acostumbrados a trabajar. A mí trabaja una cosa que me gusta. Antes, comenzando con el señor Efe, que tiene bien la amabilidad de grabarnos, de escucharnos, de esperarnos y de esperar que nos marchemos para cerrar la puerta, estábamos comentando una serie de cosas de evidencias que habíamos tenido durante tiempo. Y habíamos comentado incluso que los alcaldes y toda la gente se dedican a hacer monumentos para que percúden y todo el mundo lo recuerde por el monumento. El señor Alcalde, que tenemos ahora aquí en el departamento de La Palma, ahí en la sala de La Palma, un villaraco enorme ahí, para su nombre. Para su nombre, lo digo con toda la de la ley. Y entonces, dice que costó unos 300.000 euros. Yo no sé si a quien sabe lo que son 300.000 euros. Son 50 millones de las antiguas veces. Pero eso por lo menos es bonito. Eso por lo menos es bonito. Lo que no es bonito, más de 200.000 euros, unos 60 millones de pesos, que costó un palidroque, que el señor Soria, puso ahí en la avenida Marín, para colocar la bandera, y al final no hay bandera en nada. No es ese gran palidroque ahí, el monumento al señor Soria. Porque el señor Soria también es un palidroque. El señor Soria, mientras estuvo de presidente del capítulo de las canarias, se cargó la ganadería, la agricultura, y no se cargó la pesca porque eso no era una cosa de él, y no se la hubiera cargado también. Pero ya se cargaron otros, que sí lo tenían como cometido, de cargarse. ¿Para qué? Para que este pueblo fuera dependiente. Somos muy dependientes en este pueblo. Necesitamos, hasta para comer, que nos tenga la comida después. Solamente producimos en Canarias el 1% de lo que necesitamos para vivir, para alimentarnos nosotros y nuestra familia. Solo el 1%.